Hola a todes Che, en un rato me llega una hamburguesa Estoy solo, así que Vamos a degustar la hamburguesa en vivo Me pedí una nueva porque yo siempre me pido un lugar de acá Cerca de acá, y siempre me pido la misma Y ahora me pedí otra, así que la voy a degustar en vivo Con todos, todes, ustedes Chipo, mi tío se murió, pero chipo es más importante Papa, arriba, chipo, no, a mí Me re preocupaste, bro Bueno, paso a comentar más o menos No quiero hablar muy alto por si no llego a escuchar el timbre La semana pasada me hice mierda O sea, no sé que me agarré Capaz me agarré covid Pero estaba detonado, o sea Primero empecé con dolor de garganta Y yo cuando empiezo con dolor de garganta es porque me voy a enfermar Bueno, al otro día me despierto, estaba todo ¿Vieron cuando están muy, tipo, mal? Que se siente como re pesado Tipo, caminan y sienten que tienen una mochila encima de 500 kilos Bueno, me sentía así Y bueno, nada, después vino la fiebre La congestión O sea, no tenía ni olfato, ni gusto O sea, yo comía algo, no le sentía gusto Olía algo, no le sentía olor Bueno, por suerte yo estoy bien, pero estuve más de una semana así Hecho mierda Tipo, jamás me enfermé así de esa forma me parece Porque encima tuve fiebre de 39 grados Tuve casi 40 grados de fiebre, boludo Y cuando pasaron los 40 grados de fiebre El cuerpo empieza a fallar O sea, yo tenía un cagazo Un cagazo tenía Porque encima eran las 4 de la mañana Estaban todos durmiendo Y yo estaba con 39 de fiebre Y bueno, nada Después fui a chequearme Y me dijo que no tengo nada Tipo, que no tenía nada Que capaz era algo viral, que se yo Y bueno, nada Después me recetó unas pastillas Y bueno, nada Así ya, después ya me curé Pero No, horrible, boludo Horrible Hace 3 días tuve que ir al médico Por lo mismo que vos Bueno, yo estaba hablando también con un amigo Y me decía que Que hay algo en el aire Porque hay un montón de gente así Conocida de él también Que se cagó enfermando Y fue como What the fuck? Bueno Y yo encima que soy Tipo, tengo los re problemas Con el tema de las defensas Y todo eso Me lo agarré insta ¿Cuántas dosis de la vacuna de COVID-19? Eh, 3 Las 3 Capaz fue la vacuna Vamos a Argentina Gente, ganamos Ganamos Contra los monos Me encanta Porque en Twitter Estaban todos tipo puteándose Viste Los mexicanos con los argentinos Los argentinos con los mexicanos Los mexicanos decían Le vamos a romper heros Argentinos de mierda Podores de mierda Los matamos Igual yo me estaba cagando de risa Tipo, no lo sufro del fútbol Yo Tipo, con cosas así Con el mundial tampoco Me chupa un huevo Y yo me estaba cagando de risa Porque era Tipo, ya estaba por terminar el partido Creo que faltaba ¿Cuánto faltaba? Un poquito más de media hora Y estaba cero a cero Amigo Como que Metan un gol Y después cuando metieron un gol Fue como Por fin Boludo Te juro Me estaba cagando de risa Y decía No puede ser Que ese tipo Se iba cero a cero No puede ser Me estaba cagando de risa Come si cualquiera gana Bueno, pero con Arabia Con Arabia Saudita Perdimos Un tocante Chango, banque Banque Por favor Eh, la plata No me secuestraron Gente, tranqui Acá estoy A ver como mierda Puedo hacer Banque No se ve Chupeme la pija Voy a tener que correr el teclado Porque XD Si se me llega A manchar el teclado Van a proceder A ver la mejor hamburguesa Del mundo Uy, se desenfocó toda la mierda Van a proceder A ver la mejor hamburguesa Del mundo De la birra Yo que es hamburguesa Bueno, banquen Que voy a traer agua Y un vaso Lel Y como voy a traer el agua Si no Ahí si, no Muy complicado Arré porque estaba parado De chabón todavía Ay, me volví a traer sal La col Ahora si Sal Arca Dos anclas Me estaban repagando el pibe Voy a proceder A tomar un poquito de agua ¿Vos dormís arriba o abajo? Arriba de tu mamá, amigo No Chupo, me gustas Bueno, pasás fotos Bueno, ¿quieren ver la hamburguesa? Yo no la vi Esta hamburguesa no la vi nunca Yo siempre me pido la misma Y hoy me pedí otra No me traje plato Soy un pelotudo Nada que ver Pero saben que tengo la casa sola Hace tres días No sé cómo no se prendió fuego todavía A ver, esta hamburguesa Gente, yo no la pedí nunca Nunca pedí esta hamburguesa Vamos a... La papita Es falsa sal Evidentemente La hamburguesa ¿Verdad esas servilletas? No, pero yo no me suelo... Tipo, voy directamente después a lavarme las manos y listo Ah, no, pero tiene salsa esta cosa Me voy a manchar todo El papel de las pajas Vamos a ver esta hamburguesa Che, tendré que cambiar la cámara de la... Las cámaras del ángulo, ¿qué digo? El ángulo de la cámara capaz Ponerla donde estaba antes, ¿no? Para que se vea bien la hamburguesa Pero bueno, ya fue Vamos a revolver las papas Es una hamburguesa de esas... Es una hamburguesa... La hamburguesa de esas... Es una hamburguesa de esas... Bueno, estaba re excitado yo Uh, cuánto se... Uh, uh, uh El olor que tiene esta, mi nueva Tipo, es mi primera vez reaccionada a esta hamburguesa Ya como les digo, no la pedí nunca esta hamburguesa No, 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 no Miren esta hermosura No, 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 no Amigo Ah, me re acababa yo Qué rico Qué rico Bueno, vamos a hacer la degustación Perdón si les doy ganas de comer hamburguesa Pasar lugar, la birra bar Tiene locales en todos lados A mí me encanta esta hamburguesería Ganaron en Miami la mejor hamburguesa Ay, todavía me da cosa degustarla De re Todavía no la probé Ya puedo decir que está buenísima Yo, como les digo, siempre me pido otra Que trae cebolla caramelizada Es una locura esa hamburguesa Está muy rica Pero esta no la probé No lo comas y ponerlo en un cuadro Voy a mostrar por última vez La hamburguesa virgen Miren lo que es eso, amigo No, 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 no Me vuelvo Crece Oh, no Ha acabado, viste No, qué rico, boludo Está muy buena Creo que está mejor la otra O sea, que me pido siempre Porque tiene cebolla caramelizada Está muy rica Pero esta está buenísima Es más, la salsa que tiene Es parecida a la de La que usa en Burger King Salsa Stalker No, no, está muy buena Miren, miren, miren Tiene salsa por acá La hamburguesa de ella La empanada de ella Tal cual Esta es la empanada De la mamá de todos ustedes Yo Tipo, no tengo mamá Bueno, una lástima Che, encima con el filtro de la cámara Yo llego a desactivar el filtro Y me caigo a pedazos Pero el filtro de la cámara Hace que la hamburguesa Se vea mucho más linda, boludo Me estoy cumiando toda la mano Cumiame, por favor ¿Quieren? Coman Eat Eat Que rico Capel de las pajas Vaca de Minions Que rico La vaca de Minions Que puntaje 9 de 10 O sea, está mejor la que me pido Siempre Pero está muy buena Para que estoy Masticando Disfrutala A mí me come más lento No, yo como así No es como que Puedo controlar como como ¿De qué es? De caca No, tiene cheddar Panceta Y salsa stacker ¿Viste a partidation? Sí O sea, no Un poco Porque estaba grabando un cover Pero vi el gol, vi todo Y después de los dos partidos no lo vi O sea, de hecho fue muy Medio al pedo, ¿no? Como que Podías caer para ver solo el gol Y era lo mismo Qué mejor estar viendo durante 20 minutos Chispo comiendo un amurés ¿Vas a reaccionar, flaco? ¿Vos me ves en situación Para poder reaccionar la concha? ¿Sabes que estoy comiendo? Ah Ah ¿Sabes que hoy se me Estaba tocando Por si no que no subí un cover Ahí está, ¿no? Estaba tocando el solo Se me peló el dedo Yo soy de morderme la piel de los dedos Soy un pelotudo, sí Tipo, las cuerdas son de acero Entonces se me peló todavía Me acaba de entrar Bueno, no sé complicarlo Pero ahí a la cosa La piel rota Me ardió como una puta madre Tipo autocandíbal Bueno El último bocado Quedaron papas No como ustedes que no tienen No tienen papás ¿Cuántos chipos les hace a esta muesa? Le doy 9 de 10 chipos Lo único malo Que se puede decir De la birra Es que las papas son McCain Tipo, son papas Prefabricadas Pero están buenas Pero bueno, en realidad la birra No es una papería Es una hamburguesería Entonces Como que no da a romper las bolas Por las papas de mía Son para acompañar y listo Perdón La dama bajó y dijo Uh, la boca, amigo Pero sí, flaco No puedo agarrar la computadora Tengo una mano enchastrada Igual la derecha, ¿no? ¿Saben que a mí me gusta comer con una mano Para tener la otra bien? Esta tengo totalmente limpia No sé, soy un enfermo Equipo se come una hamburguesas Tal cual No, sí, ya está Voy a hacer un video de eso Me gusta tener una mano limpia Perfiero usar la boca Qué rey La caja por fuera ¿No me la caja? ¿Ya la mostré? Les juro que no está promocionado Les voy a mostrar los locales que tienen Estos son infinitas Papá mío What the fuck Dale Terminé Estos son los locales Poedo Bueno, Villa Crespo Santemo Colegiales Olivos Avellaneda Banfield Martín Matadero Ramón Mejía Recoleta En una de estas localidades Estoy yo Bueno, man Que me llevo agua Me voy a lavar los dientes Y hacerme toda la higienización Porque me estoy muriendo del asco Gente, yo soy muy Loco con eso ¿Va que sea? ¿Reaccionar ITPH? No Váyanse los que quieran Váyanme ITPH Porque no voy a reaccionar A mentira Sí, pero Estaba comiendo La concha Bueno, man Que voy a tirar todo esto Me voy a lavar los dientes Voy a tardar un ratito ¿Sí? Voy a tardar 10 minutos Tardó un montón No volví todavía Bueno, ahora sí Ya estoy ¿Qué pasa? ¿Por qué ponen los signos Pelotudo? Está hablando De que la máquina De lluvia de hamburguesas Convierte el agua En agua Sí Ya